Mucha alegría hoy venimos a visitar dos ferias importantes que tiene la pujante localidad de Montecarlo, acompañando a nuestro intendente Jorge Lobato, a nuestro diputado provincial Julio Chumbarreto y por supuesto a los productores que son la razón de ser del camino hacia la soberanía alimentaria. Lleva más o menos un 7 minutos más o menos de cocción de los dos lados y ahí ya está. Y la única forma de conocer la realidad es haciendo esto en territorio permanentemente. Se le cierra bien y lo ponemos a hervir a baño María, hasta que es más o menos 70, 80 y de ahí le das el último toque media hora a un error fuerte, dos horas. Y este es el resultado, aprobar se ha dicho.